Buen día, bienvenidos a mi taller, pues ya con el 67 ya llevamos bastante avance, ya un poco más de la mitad y pues aquí tenemos otros 7 arneses con más leds, más focos y pues justamente estos son casi todas las luces del techo las luces de la torreta, los estrobos, en general las luces del techo entonces pues con esta entrega, estos 7 arneses y los 5 que nos entregaron en la 65 vamos a finalizar con todo el cableado Gracias por ver el video Y pues bueno aquí está, ya todo, ahora sí que todos los arneses con todos los focos como pueden ver pues son son bastantes justamente porque pues son todos los leds, todas las luces del vehículo prácticamente las tenemos aquí por grupos, lo que son las luces de la parte de atrás, las calaveras y el stop estas luces son las de atrás pero la parte de arriba, estas son las del techo, con todos los leds de las luces, las torretas, los estrobos, los faros delanteros también los otros estrobos y pues obviamente todo lo que va en el tablero entonces pues bueno aquí están todas, todas las luces, con esto terminamos por el momento el ensamble del chasis, de los interiores y ahora de la parte eléctrica y pues ahora finalmente en los siguientes números ya nos vamos a pasar a la parte de la carrocería entonces vamos a recibir las primeras partes para poder ya ensamblar lo que es la base, el armazón de nuestra carrocería ya que como van a ver está bastante grande